El sueño de emprender un negocio se le esfumó a un ciudadano que fue víctima de un atraco cuando se movilizaba por el barrio 20 de Julio de Cincelejo. Se le llevaron 7 millones de pesos. Dice que lo sorprendió ver tan certeros a los delincuentes que le exigían solo el bolso donde llevaba una gruesa suma de dinero. Vía telefónica nos contó lo sucedido. De hacer un retiro para Colombia éxito, los hombres armados nos siguieron y ahí en el barrio 20 de Julio nos sacaron armas y nos pidieron que les entregaramos todo el dinero que teníamos en el bolso. Sí, obviamente, obviamente. Ellos habían hecho seguimiento porque ellos tenían conocimiento de que ellos pedían el dinero. Estaban pidiendo el dinero que estaba en el bolso. Ellos eran conscientes del proceso y habían hecho un seguimiento. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que procure no retirar mucho dinero de los bancos y en lo posible exija acompañamiento de la policía bancaria. Trenoticias para estar bien informado. Trenoticias para estar bien informado.